Bajo las cámaras, por acá de mi compa Paco, mandando este corridito que se titula El que no se olvida, suena Me miraba de arriba a abajo con una guitarra Con Sergio Vega y los cadetes, lo que me encantaba A mi padre en la mente, cuánto lo he extrañado Ahora allá arriba voy a darle un gran abrazo Repite las palabras que dijo el viejo Pues muy valiosa es un consejo Y del respeto que yo le tengo Mando un abrazo a mis hermanos, mis amigos más cercanos Saben mucho los extraños, pero me tocó estar lejos Oh, 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 oh Hasta el cielo viejón Y puro primer Encuentro Un abrazo mandó a mi madre, pues también era todo Tomando recuerdos quedaron de cuando hacía lodo Viví la vida resia y eso no lo niego La vida es una y a mí ya me llegó el tiempo No se me agüiten ni me lloren, yo de acá los miro Las cosas pasan por algo y este era mi destino Rumores muchos, pero la verdad es una Desde acá arriba brilla más suerte la luna Y recuerden No fallece el que no está en vida Más bien se muere el que se olvida Y a mi familia, día con día Yo los abrazo y los extraño A lo que duele recordarlos, pero así tocó mi vida Ah, 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 ah Más bien se muere el que se olvida Más bien se muere el que se olvida Más bien se muere el que se olvida Más bien se muere el que se olvida